Vamos a ver, ahora toca, vamos a ver, worar símbolo ecuación, worar, chorradilla, me meto una palabra bonita, insertar, aquí está, worar, y ya ponéis, lo que os de la gana, y ya lo ponéis bonito, ¿vale? worar, ¿qué más era? worar, símbolo, símbolo, si alguien se va a dedicar a las matemáticas, le va a servir esto, si no, no, pero aquí hay, para meter símbolos raros, por ejemplo, ¿qué símbolo? Ah, vale, cuando hagáis algo, podéis poner copyright, copyright, cuando hagáis algo, y sea vuestro, ponéis vuestro copyright, que lo copie, le metéis una denuncia, y fuera, símbolo, pero hay mogollón de símbolos, la mayoría son matemáticos, algunos que os sirven ustedes, ah, por si vais a Inglaterra, ¿vale? Libra, ¿cómo? ¿Ayer? Estuviste, ¿y qué? No, mi hermano estuvo ayer en Inglaterra, y vino, fue a ver a su hija, vamos, porque tampoco es, una cosa tan, tan rara, Iván, libras exterlinas, más símbolos raros, copyright, que vais a usar, la libra, la cruz, la podéis usar alguno, a ver, alguno de aquí, yo creo que si le pongo la cruz, encima, esa, esa, vomita, esa fuego por la oreja, y esa, a ver, eh, José Antonio, Carlos, pues tenéis una postura de esta en clase, es que esto nos falta así, echado, estoy aburrido, además que no es bueno para vosotros, entonces, como no es bueno para vosotros, yo os lo digo, ¿por qué? Porque más adelante vais a estar más de la espalda, cuando estoy más de la espalda, vaya a faltar trabajo, y cuando faltea el trabajo, pagamos todo, es de las cosas, el dolor de espalda, es el que tiene más, más incidencia, y por el que falta más gente al trabajo, y no es que pierdas tú, es que pierdo yo, pues te tengo que pagar a ti los días que no vas, y a mí no, no, no me mola, perdemos dinero, entonces yo, la espalda, bien, venga, ecuaciones, os voy a pedir una ecuación muy simple, insertar ecuación, no, no, quieto, insertar, ¿qué tenéis con él ahora o qué? ¿Qué pasa? Os voy a pedir, por ejemplo, a ver qué os toca, qué os sabéis, una ecuación que os sepáis, que hayáis dado matemáticas, ¿habéis dado alguna ecuación ya o no? ¿Alguna fórmula? ¿Cuál? Esta, 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 pero esta viene ya, esa, uy, qué pedazo de letra, esa viene ya, esa, pero yo no la quiero, yo quiero una que no venga esa, venga, insertar, ecuación, vamos a cambiar esta, que es la del círculo, y voy a poner la longitud de la circunferencia, ¿cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? ¿Alguien la sabe? La fórmula de la longitud de la circunferencia. 2 pi r. 2 pi r. ¿Vale? Venga. Vamos a poner aquí lo que me...